Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Una semana más, pero semana 1 de la NFL, que el día de hoy va a concluir con el juego entre los cuervos y los Raiders. Primera victoria, ¿no? Esa es la noticia importante del día de hoy. Ahorita vamos a profundizar en el tema. Ya hice ahí mi videíto el día de ayer. Algunos de ustedes se metieron. Mis primeras reacciones, ¿no? Ahí hice un live. Así de pronto lo que vi o lo que sentí cuando terminó este partido. Pero victoria, al final del día era importante y lo más importante siempre es acumular Ws y ganamos, ¿no? Bueno, antes de que se me olvide, saludos a la banda del Niners Room México que al parecer ya después de tres años ya les dieron su reconocimiento como chapter oficial. ¿No? Me mandó por ahí mensaje y la gente, se me va el nombre ahorita, David, creo que te llamas, Olivares, de Niners Room México que dice, me compartió su noticia de que ya los oficializaron por ahí el chapter. Entonces, pues les mando un abrazo, te felicidades, carnales. Qué bueno que sigue creciendo la familia Niner por todos lados. Pero bueno, entrando en materia. Difícil, difícil de sacar conclusiones. No, ya en miras a futuro, en la semana uno, ¿no? A lo mejor desde inicio caemos en muchas declaraciones y se nos calienta la cabeza y se nos calienta la lengua y decimos un montón de cosas y escribimos y posteamos muchas cosas también. Al final es una victoria, les repito, y creo que eso es lo importante. Iniciar ganando es importante. ¿Cómo se gana? Híjole, íbamos bien. Ahora sí que íbamos bien. Y quién sabe qué demonios pasó en los últimos dos minutos porque lo de San Francisco parece la constante ya en la era Shanahan. En los últimos minutos siempre empezar a dejar ir los partidos y parece que todo se vuelve un caos y parece que todos se conectan para empezar a cometer errores y para desconcentraciones y para malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. El partido, como todos lo pudimos ver, estaba dominado, estaba controlado. San Francisco tuvo una buena mitad, una buena primera mitad. No, tampoco muy buena, pero estábamos controlando a los leones que empezaron, ahora sí que empezaron muy leones. No, se puso 7-7 el partido, pero conforme fue avanzando el juego, pues San Francisco empezó a controlarlo. Y pues los leones prácticamente ya estaban maniatados, ¿no? A dos minutos de que terminara el partido íbamos ganando ya a 41-17 y de repente, quién sabe qué pasó, y terminó 41-33, ¿no? A 8 puntos los leones de empatarnos el juego y mandarnos a tiempo extra. Hay un montón de cosas que hablar, ¿no? Voy a tratar de empezar a desmenuzar, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que estuve viendo ya, revisando números, revisando estadísticas. Y empezamos con la ofensiva. Creo que Garopolo hace un buen juego, ¿no? Estaba viendo yo los números de todos los corebacks de nuestra división, ¿no? Russell Wilson, Matthew Stafford, Kyler Murray, Jimmy Garopolo. Jimmy Garopolo, 5 o 6 yarditas por debajo de Stafford, pero tuvo inclusive más yardas que Wilson y que Murray, no hacía anotaciones, ¿no? Los señores Wilson, Stafford y Murray se van con 4 touchdowns por ahí intercepciones. Garopolo se va con 314 yardas por ahí. Un touchdown y cero errores, ¿no? Trey Lance entra, tiene su primer pase de anotación ya que cuenta en temporada regular contra el Shelfield. Y yo pensaba que también Shanahan iba a empezar a hacer más esto. Y esa parte que hizo Shanahan con Lance de meterlo básicamente a correr, no me gustó absolutamente nada. Para lo que había mostrado en pretemporada, me pareció que fueron ideas muy pobres en el planteamiento de Shanahan. Mejor no lo metes, ¿no? Si lo vas a meter a correr. Y lo que quieres es que se desarrolle como coreback de bolsa, pues no le vi el caso que lo metiera a correr. Pero bueno, tache ahí me parece a mí, lo de Shanahan haciendo esto con Lance. Garopolo, bien, les repito, me parece que da un juego bueno, un buen juego. 300 y tantas yardas, un touchdown sin errores. Como ya sabemos, Garopolo, un manejador del partido. Sin embargo, más de 300 yardas ya te habla de un buen partido. El cuerpo de corredores bien también, ¿no? Este joven, Elaya Mitchell, que yo pensé que no iba a jugar, que no lo iban a ocupar tanto, que lo iban a poner más a regresar patadas. Pues tiene la oportunidad ante la lesión de Mostert, que ahorita hablamos de eso también. Y se va con más de 100 yardas también a Elaya Mitchell. Por ahí Heisty 3 yardas, pero se lleva un touchdown. También Heisty apareciendo. Y pues ahí creo que el ataque terrestre es sólido, más de 100 yardas en general. Se esperaba que fuera la base del ataque de los 49. Y receptores, digo, Samuels da un juegazo, ¿no? Casi 200 yardas. Un touchdown de ese de 80 yardas, ¿no? Que el pase queda ahí en el nombre interno, se los lleva y se los lleva dos por velocidad. Bien, digo, bien en general. No lo vamos a crucificar por ese último error. Afortunadamente no costó. Pero esa manchita, o ese arrocito negro, le mancha su actuación redonda, ¿no? Sin embargo, Divo da un juegazo. Y estaba lloviendo que desde 2012 no teníamos una actuación en donde tuviéramos un mariscal de campo con 300 yardas, un corredor con 100 yardas y un receptor con 100 yardas. Desde el 2012, que fue Gore, Graftry y Alex Smith, no había logrado esto los 49 en un partido. Y me parece que eso habla de una actuación sólida a la ofensiva. Buena parte del juego, ¿no? Después Shanahan vuelve a abandonar la idea o parece que pierde. Y me extraña porque ya tiene a McDaniel ahí ayudándole. Y me extraña que de repente, faltando cuarto y medio, pues Shanahan decide abandonar este sentido matón, este sentido de seguir haciéndole daño al rival. Y no importa si les metes 50 puntos, ¿no? Pero Shanahan ya se vuelve otra vez nada más manejador del partido, controlar la situación, bajarle al reloj. Y se olvida que tiene un rival enfrente que va a seguir peleando y los leones lo hicieron. Y los leones nos metieron un sustote de aquellos en la semana 1, ¿no? La línea ofensiva bien, salvo esa primera pifia ahí de entendimiento entre Alex Mack y Jimmy Garoppolo. La línea ofensiva me parece que hace un buen trabajo. Daniel Bronsky cumpliendo, ¿no? Poniéndose al nivel de los demás, sí tampoco se enfrentó a una gran defensiva de los leones, a una gran frontal. Pues la verdad es que no tuvimos como un verdadero sinodal para decir, ah, se vio impresionante San Francisco. George Kirol aparece también detrás de Divo Samuel, el mejor receptor. No se va con la anotación, pero hace un buen trabajo, tanto en bloqueos como en recepción de pases, ¿no? El ala cerrada, Kirol, perfecto. En general, la ofensiva, si tuviera yo que ponerle una calificación, yo le pondría 8 en general, hasta la mitad del tercer cuarto. Después de ahí se fueron para el 6, para el 5. Ya la ofensiva, creo que faltaban 8 minutos del tercer cuarto cuando anotaron por última vez. Y ya en el último cuarto solamente fue un gol de campo de Robbie Gold. Robbie Gold, pues, vaya también por ahí uno. Pero la ofensiva se desdibuja al final, que es una constante, les repito, de Shanahan. Creo que todos lo sabemos. Pero bueno, la ofensiva en general, si sacamos un promedio yo, una calificación final, toda completa, le pondría un 7 a la ofensiva de los Niners, con todos los 41 puntos que ponen, porque pues tampoco fueron todos de la ofensiva, ¿no? Eso es lo que yo vi a la ofensiva. Shanahan me parece, repito, sigue dejando de ser matón, ¿no? No te debe importar aplastar al equipo rival. Sí entiendo que de repente ya hay que manejar el juego. Sí entiendo que de repente, pues, ya no quieres arriesgar a ciertos jugadores, pero lo seguía metiendo al terreno de juego y no pudieron producir ya mucho, ni por aire, ni por tierra, ¿no? Entonces, ojalá Shanahan empiece a ser más, a tener una mentalidad más matadora en este tipo de encuentros sobre todo, ¿no? No hay que bajar los brazos nunca. Shanahan parece que sigue sin entender esa parte del juego. Las experiencias pasadas parecen que me lo siguen... No sé, no sé qué pasa con Shanahan en ese aspecto. Yo así lo veo. A la defensiva, la frontal me decepciona, ¿no? Salvo Bosa y DeFord. DeFord me sorprende, ¿no? Se vio muy bien, se vio en forma, se llevó una captura. Bosa, Nick Bosa con todo y que yo todavía siento que no está completamente seguro. Se vio muy bien, ¿no? Por ahí una tacleada atrás. Se lleva su captura, ¿no? Afortunadamente. Y es muy bueno para su regreso. Ya tiene una captura genial. Se aventó un duelazo contra Penny Sewell. Se estuvieron dando con todos los dos. Creo que sí fue un duelazo ahí. Pero me parece que por poquito, pero Bosa lo termina ganando. No estuvo todo el tiempo encima de Jared Goff. Jared Goff que da un juego, cierra un juego de manera impresionante. Lleva unos números paupérrimos y termina jugando muy bien. Pero la frontal, sí. El centro fue una coladera total y completa. Ni DJ Jones, ni Eric Armstead, ni Samson Evocamp, ni al que pusieran. Pudieron cerrar el centro y los leones nos corrieron para más de 100 yardas. Y se eran unas avenidas horribles. Y ahí yo sigo esperando. Y de verdad, ya yo sé que me han dicho mucho de Kinlow y que Kinlow y que Kinlow, pero ¿dónde está Kinlow? A mí me sigue pareciendo que un pick doceavo general y que ni siquiera ya juega, está cañón. Nos enojamos mucho por Jalen Hort. Jalen Hort ni siquiera fue primera ronda. No fue un pick de primera ronda. Y llegó un Kinlow y sí lo fue. Entonces yo sigo esperando a ver en qué momento vamos a ver a Kinlow en el campo o si va a seguirse lastimando o qué va a pasar. Pero necesitamos una presencia fuerte ahí en el centro. Porque lo que pasó hoy lo van a ver los siguientes rivales y nos van a estar corriendo por ahí. Y es que en segundo nivel también hoy los linebackers no funcionaron como yo hubiera querido. Fred Warner se va con números no malos, pero no los números que nos tiene acostumbrados. Me parece que ocho tacleadas se lleva. No, este... Cuando Warner pues siempre es de a 10, 12 este, tacleadas. Y por ahí son olas y hasta a veces atrás de la línea. No Demeco Ryans. Bueno, ahorita vemos con Demeco. Drew Grillo pues es el que se salva, ¿no? Del cuerpo de linebackers. Al Zahir lo hizo bien. Al Zahir me gustó. Fíjense, creo que Al Zahir sí estuvo llegando bien a tiempo a las jugadas. Estuvo detectando bien su zona del campo. Estuvo leyendo bien y estuvo haciendo muy buenos tacleos. Y Drew Grillo pues se lleva ese pick six que pues parecía que en ese momento ya estábamos matando a los leones, ¿no? Warner pues bueno, quiero pensar que las ofensivas están más preocupadas por anular a Warner que a los demás. Pero los demás le respondieron. Los linebackers bien a secas. Y el perímetro pues sí, eso fue lo más preocupante. Creo que nos hicieron mucho daño, ¿no? También Goff se termina yendo con más de 300 yardas, ¿no? Tres anotaciones, me parece. Entonces, una vez que se lesionó Jason Burrett me parece que todo se sale de control. Luego se lastima a Jacuisky Tart y la defensa secundaria de Modern Illinois es lo rescatable, ¿no? Estaba leyendo que tuvo 55 snaps. De esas 55 snaps solamente le lanzaron, solamente le completaron un pase para tres yardas. De Modern Illinois este novato está empezando a verse bien. Qué bueno, en buena hora. Y no sé qué va a pasar con el otro esquilero. Josh Norman será la opción. Tendrá que acelerar su proceso para incorporarse la próxima semana. Emmanuel Mosley regresará y será lo que necesitamos. O de plano irán por Richard Sherman, ¿no? Se le preguntó en la conferencia de prensa a Shanahan y dijo que los 49 no han cerrado la posibilidad y nunca van a cerrar la posibilidad de traer de regreso a Richard Sherman. Lo cual me parece que o sí habla de que ya estamos en un momento un poquito desesperado con el perímetro. Esta lesión de Jason Berrett nos viene a poner en toda la torre porque era nuestra esquina sólida y al parecer ya está fuera todo el año, ¿no? Es un ACL de la rodilla y pues ya chafió. Berrett fuera todo el año. Posiblemente mañana o al ratito o ya se confirmó pero lo de Berrett pues lo va a dejar fuera un ratote. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo de traer a Sherman puede sonar descabellado por toda la situación, por la edad, bla, bla, bla. Pero Sherman ya conoce el sistema, Sherman ya ha trabajado ahí y creo que sí necesitaríamos un líder en el perímetro en este momento porque si no se van a empezar a descomponer las cosas sobre todo viendo cómo están jugando los rivales divisionales, ¿no? O sea, aguas, están bien aéreos y si no tenemos perímetro y si esa línea va a seguir siendo una coladera por el centro, aguas. Yo esperaba que la defensa se viera bien hoy y se vio mejor la ofensiva no completamente pero si las comparamos creo que se vio mejor la la ofensiva y a la defensa le pondría yo un seis, seis y medio la verdad es que dejó mucho, mucho que desear yo esperaba que que dominaran mucho más y sin embargo pues no fue así, ¿no? Eso es lo que yo vi, ¿no? Eso es lo que yo capté me parece que de Michael Ryan de repente no supo ya que estaba haciendo me parece que en el ceder zonas cordas en este considerar el trash time de los de los de los leones, ¿no? Dejarlos que estuvieran avanzando de a poquito a poquito empezar a meter a suplentes me parece que lo hizo incorrecto y me parece que erra la estrategia en diferentes jugadas lo novatean, ¿no? Sobre todo ese touchdown donde manda todas las cargas pase pantalla y solito se fue, ¿no? Slater me parece el corredor de los leones pues me parece que en cuestión de estrategia sí se comieron al señor de Michael Ryan y pues vamos a ver cómo empiezas a ajustar esto porque no es posible que te anoten y casi te saquen el juego en los últimos dos minutos del partido eso es lo que yo vi equipos especiales Wischnowski bien me parece que patea bien Robbie Wolff haya un gol de campo por ahí y ya se le empieza a ver un poco de decadencia gol era mucho más seguro de lo que hemos estado viendo regresadores de patada este ¿quién fue? Brandon Neyuk por ahí lo vi regresando alguna Mohamed Sanu los kick-ups no recuerdo quién los estuvo regresando pero pues tampoco fue nada espectacular entonces los 42 de hecho no estaban despejando yo vi más bien yo observé que toda la primera mitad y parte de la segunda San Francisco no había despejado hasta después y ahí fue donde se vino todo pero los equipos especiales me parece que hicieron buen trabajo tampoco le dieron buenas posiciones a los leones más bien fue la defensa la que al final no supo cómo controlar lo que estaba pasando y creo que caen en la desesperación pero bueno rescatable la victoria esto de tener un receptor de 100 yardas corredor de 100 yardas coreback de 300 yardas desde 2012 no se lograba aplaudible actuación buena de Jimmy Garopolo actuación buena de la ofensiva en general la defensa lo malo la defensa me dejó mal sabor de boca y el tema que más me me preocupa y más me me molesta nuevamente las interminables lesiones se va lesionado ya Jason Brouret muy seguramente todo el año Raheem Monster tanto estarlo cuidando en la pretemporada para que en el primer juego se lesione otra vez de la rodilla Charlie Warner sale lastimado Al Zahir sale lastimado regresa o por ahí me dijeron que regresó la verdad es que yo estaba ya tan ofuscado que ya no estaba yo viendo qué pasaba yo solo quería que nos pararan quien más salió por ahí lastimado alguien más salió lastimado ya el jueves canal 49 hablaremos más con datos más precisos exactos de qué demonios pasó este domingo pero bueno eso es lo que yo eso es lo que yo observo eso es lo que yo veo en este primer juego de la temporada pero hay que tenemos que apretar muchas tuercas muchos tornillos porque lo que parecía ser un día de campo casi se nos va al carajo en los últimos dos minutos y pudo haber sido una actuación contundente si no dominante contundente y buena terminar un partido 41 17 hubiera estado bien hubiéramos dicho creo que todos hubiéramos quedado tranquilos hubiéramos que faltó aquí faltó allá pero bueno el primer juego sin embargo si se viene otra vez casi una catástrofe se salva afortunadamente pero hay que apretar porque Filadelfia ganó y ganó bien y es el rival que sigue y hay que ver qué vamos a hacer porque también me parece que lanzaron mucho y ahí hay todo un tema y después viene ya saben esta triada de juegos que es Green Bay Seattle y Arizona que van a estar de miedo sobre todo si estamos jugando de esta manera entonces pues aguas por ahí decían la temporada empieza en la semana 3 o hay que preocuparnos o lo estamos diciendo o están diciendo por ahí hay que preocuparnos por Green Bay creo que lo de hoy contra los leones nos deja claro que hay que preocuparnos contra cualquier rival ninguno es fácil ningún rival se puede subestimar eso es algo que nos enseñan siempre en el deporte y hoy es la lección que se tienen que llevar los 49 no se puede jugar sobrado en ninguna instancia del partido sobre todo cuando tienes un rival en frente que no va a dejar de pelear y los leones no dejaron de pelear no se la jugaron me parece 4 o 5 veces en cuarta oportunidad tenían ganas de ganar y los leones le echaron más ganas creo que en general me parece que los si no los jugadores al menos la afición de los leones se va más contenta estaba con un mejor sabor de boca que nosotros o al menos así lo percibí yo en general viendo las reacciones en redes sociales todo una victoria que no nos sabe tan chida porque porque creo que se tenía que haber ganado de otra forma se gana que bueno mejor ganar que haber perdido se ganó bien suma el récord se empareja la división todos los rivales de la división ganaron los Seahawks si no dominan le ganan bien a Indianapolis en Arizona le gana a los Titanes contundentemente yo no esperaba eso yo la verdad pensaba que Titanes le iba a ganar a Arizona y Arizona aplasta a los Titanes y por último pues ya bueno yo así lo pensaba los Rams aplastan a los a los Osos y los Rams la división en general va a estar bien bien difícil y San Francisco tiene que ponerse las pilas porque se va a poner de apeso el oeste de la nacional entonces todos terminamos semana 1 con récord de un ganado y cero perdidos nada para nadie todavía pero hay que seguir peleando y hay que seguir echando ganas porque esto se va a poner chido y vamos a ver qué noticias se van dando con el perímetro algo se tiene que hacer si no es en esta semana todavía pensando en que sería un error pero que se subestime un poco a Filadelfia y se crea que con lo que hay ahorita se les puede jugar igual no sale igual no pero entre esta y la siguiente semana algo tiene que pasar en el perímetro de San Francisco y urge que llegue que regrese el señor Jabón Kinlow porque el centro de la línea fue una completa coladera el día de hoy y no puede estar pasando eso señores no puede pasar porque si nos van a estar corriendo así aguas hay equipos que corren mucho mejor el balón que los leones definitivamente hay defensas mucho más peligrosas que la de los leones y lo de San Francisco hoy si fue un poquito excepcionante no vamos a entrar en pánico no vamos ya a empezar con que corran a Shannon por ahí estaba ya viendo que ya quieren o sea ya sí ya hay gente que de plano no soporta a Garofalo por alguna extraña razón aunque fue bien pero no podemos semana uno ya empezarnos a pelear y empezar a decir que ya hay que correr a este ya hay que correr a que no todos empiezan flojitos todos los equipos empiezan flojos recuerden también que por ahí no importa cómo empiezas sino cómo terminas y lo importante es que nos llevamos la W pero bueno es lo que quería hablar con ustedes ahorita ya más tranquilo ya más con la cabeza un poquito más clara viendo más números viendo más cosas entonces pues ganamos eso es lo importante vientos ganar es ganar no importa cómo se jugó bonito tal vez pero se ganó pues bueno ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVox y en Spotify les dejo los links en la descripción de redes sociales canal 40 no oficial facebook twitter instagram y ya estoy en twitch como canal 49 en las demás canal 40 no oficial en twitch canal 49 ahí estamos platicando y compartiendo en vivo y a todo color los miércoles y procuro hacerlo también los viernes el sorteo pues ya se llevó a cabo el jueves pasado ya salieron los ganadores ya me comuniqué con ellos ya acordamos como van a querer sus regalos y ya espero que no tarde mucho en hacer las entregas por ahí a ver si pueden ser de manera personal y nos sacaremos fotitos y todo con los felices y afortunados y ganadores a los cuales también les agradezco muchísimo su apoyo a ellos y a todos ustedes a todos los que estuvieron en la transmisión y a todos los que siguen apoyando al canal que más que más avisos parroquiales pues creo que es todo señores victoria hay que estar tranquilos se ganó hay que estar contentos y pues bueno nos vemos el jueves ya para platicar más a fondo de todo esto ver números más reales y analizar a las águilas de Filadelfia nuestro siguiente rival que yo creo que también va a estar bueno va a estar muy bueno ese juego pero bueno entonces nos vemos el jueves ya saben el miércoles en Twitch nos vemos el miércoles voy a estar en Twitch el jueves nos vemos acá en canal 49 el viernes espero yo poder hacer Twitch no este viernes no voy a poder hacer emisión en Twitch pero bueno nos vemos el miércoles en Twitch el jueves canal 49 sábado simulación extraída de Twitch y este y el domingo pues ya saben apoyar a los Niders nuevamente 12 del día y bueno hasta aquí ya le paro déjenme ahí en la caja de comentarios ustedes como vieron que piensan que creen que como 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 evalúan ofensiva defensiva y todo lo demás los leo a todos les mando un abrazote mucha buena vibra go NINERS un abrazote un abrazote Gracias por ver el video.